Esto no es radio por 99.3 ¿Verdad, Tolentino? ¿Qué tenemos para hoy? Mire, wow. Gracias, Ariel, porque hoy viernes se llama La masacre de los microondas asesinos. No, no, no. Repito, la masacre de los microondas asesinos. Digo, son unos microondas que lo usaron con tanta mala fe, no lo dejaban descansar, que un espíritu, pues, lo invade a todos los microondas. Y comienzan, no me miran así. Ellos mismos a entrar, pues, a la persona. Le dio a mi frost. Y lo encontré. Hace rato que no he llamado. Ahora que existe. Ay, porque sí, están equivocados. 983. Ellos hablan a la persona como, que, o sea... Tú le das a popcorn al microondas, y el microondas, oh, te jade, te mata. Ah, pues, tú la has visto. La masacre del microondas. No, no, es así mismo, o sea, en cada cosa, ya usted sabe, la sangre y los huesos, protagonizada por Jackie Vernon, Lauren Shane y Al Troop. ¿Quiénes son ellos? ¿Los conocen? ¿Cuál es la sinopsis de la película? Yo tampoco. La rebelión de microondas. Claro, de tratar de sacar el espíritu maligno que invade esos microondas, y da un mensaje como la explotación laboral, porque a ellos lo explotaban demasiado. No lo dejaban descansar. Tiene un mensaje social. Excelente. Tolentino le ha hecho un gran aporte a todos esos videos de YouTube, de directores que dijeron, tiraron la toalla y dijeron, vamos a tirarla por aquí, la película. Ay, sí. Pero, a su vez, también ha revivido un género. Pero para hablar de cine de verdad, traímos aquí a Elvin y a Melina, los chayos de Shot Insider. Bienvenidos. Gracias, gracias. Comenzando con Tolentino, hicieron una recomendación muy interesante. Muy. De verdad que gracias de aquí. Él estaba, él no la había visto. Yo le enseñé, digo, Tolentino, mire esta foto. Pero eso ha llegado. A mí me han llamado gente de toda la parte del mundo, de verdad que, un honor. Sí, porque déjame decirte, lo que ellos vieron, yo creo que nadie se había percatado de eso. Y la genialidad, parte de la genialidad de ustedes, yo creo que está en ver lo que otros no ven, y en analizar y profundizar lo que otros no analizan y profundizan. ¿Cómo se dieron cuenta de eso? Sí, mire, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, muy agradecidos. Y es así como Johnny explica un poco, realmente, esa es una sección de parte de todo el proyecto que nosotros tenemos como Shot Insider. Reconocidos de películas, realmente tiene el objetivo de identificar esos prospectos que de alguna manera tienen influencia, así sea la comunicación, en la política, bueno, en cualquier sector, y tengan el potencial de aportar de alguna forma al cine dominicano. Es un video, Reconocidos de películas es un video de un minuto y medio o un minuto, pero el trabajo que hay detrás realmente es un trabajo muy serio, muy largo, de discusión, de análisis, de tener un talento realmente que conecte con una historia que sea importante contar. ¿Y cómo llegaron? Bueno, cuando ustedes hacen una de esas recomendaciones, ustedes registran los nombres que ustedes colocan ahí, porque ustedes a veces recomiendan, por ejemplo, que se haga la película sobre Enriquillo, sobre Anacaona, y le ponen un nombre, ¿ustedes hacen el registro de esto? No, realmente no, realmente no, porque es una propuesta más de entretenimiento para ser honestos, o sea, la idea es, como decía Melina, provocar el hambre de que se quiera una película de ese tipo, pero la dejamos, digamos, para el mundo. Evidentemente, nosotros tenemos nuestros proyectos, que eso sí lo tenemos ahí un poquito... Melina parece la hermana de Merlina, ¿verdad? Y en el caso de Tolentino, exacto, claro que es la pregunta que Sam está adelantando, pero bueno, en el caso de Tolentino, ¿cómo fue el proceso? Primero, con Corporan, de vamos a buscar a alguien que se parezca a Corporan, o surgió fortuitamente de, hey, pero Tolentino se parece a Corporan Joven. Sí, en el caso fue al revés, realmente pensamos en Corporan, pero también sucede como un mix, porque estábamos buscando algo para Corporan, ¿verdad? O sea, la idea de gestar esa propuesta. Sin embargo, ese mismo momento estábamos viendo a Tolentino haciendo cómo él se maneja y su estrinismo, ¿verdad? Sí. Dando fifla. Exacto. Y dijimos, wow, pero el muchacho se parece, realmente si uno concatena el parecido, entonces nosotros hicimos ahí el montaje donde le pusimos el biogotico y todo eso y ahí surge ya la propuesta que preparamos. Pero duramos un tiempo buscando, perdón, Johnny, entendiendo la biografía y la relación que tiene Tolentino con Corporan para que sea más fácil si, por ejemplo, se hace realidad la propuesta y sería con Tolentino, a él se le haga más fácil llevar ese personaje. Además, la historia de Corporan es una historia de película. O sea, un hombre que viene de ser limpiabotas, de tener tantos medios de comunicación, luego lo que pasó, como muere Corporan, o sea, de tener total éxito, de... La victoria de surgir, ¿verdad? Sí. De los estratos más bajos, llegar a la cúspide y bajar de la cúspide de manera capitosa. Y el hecho de que en Latinoamérica, República Dominicana, se conociera por Corporan, porque yo recuerdo la cadena sur que se veía, Rafael Cor... Y aquello de LLA, ya hay el único lado que plota a Bond y todo eso, el único reflejo que se ve no es Sprite. O sea, de verdad, Corporan era un tremendo personaje, pero en todos los aspectos de su vida. Para los que no han visto este segmento que ustedes hacen, ¿qué otros personajes ustedes han conectado y qué propuestas han hecho? Bueno, mira, también tenemos el caso de Ariel. en el caso de Ariel lo presentamos como una propuesta de guionista para una entrevista que nosotros también vimos aquí, que fue el caso de Frank Tavares, un hombre que fue monja por 25 años aproximadamente. O sea, qué historia tan impactante, de qué manera se puede contar esa película, un drama con un poco comedia y ahí, bueno, por... ¿Sabe que cuando ustedes lo hicieron, a mí me gustó la idea porque respondía a una queja que yo siempre he tenido con los guiones de la película Dominicana? ¿Cuál? que siempre que se hace una película que tiene que ver con algo religioso, quien la escribe y quien la dirige no sabe un carajo de religión. Y hacen una misa y tú ves el rodaje, es decir, la parte de la escena de la misa comenzando por el final, terminando por el medio y tú dices, pero ese no es el orden de una misa. Entonces decían, bueno, Ariel era seminarista y yo, ok. Claro, conocimiento. Es algo que me pareció lógico, es verdad, una película religiosa, por lo menos alguien que tenga algo de conocimiento de cómo se mueven las cosas allá adentro. Esa es la idea, que nosotros buscamos siempre esa parte que conecte, que justifique porque esa persona. De hecho, nosotros realmente la parte más difícil de los videos fuera de la investigación es desechar qué no vamos a poner. Exacto. Porque logramos tener, por ejemplo, con Corporan y Tolentino teníamos para una hora, pero era 90 segundos que nos permiten. Tenían que hacer la sinopsis. Sí, pero no está mal que por ejemplo un día ustedes, eso ustedes lo están haciendo para Instagram, TikTok y eso, un minuto, pero si se les ocurre hacerlo de 15 minutos para YouTube, también sería excelente ese tipo de contenido. Y más ahora que YouTube va a permitir los cortos. los shorts. Ya lo permite, pero nosotros realmente, nuestro fuerte realmente es la parte de YouTube. Ahí es que nosotros tenemos los análisis más profundos de películas, que, o sea, porque eso es una sección que tenemos en Instagram, pero nosotros lo que hacemos es análisis cinematográficos. ¿Cuál es esa página? Shot Insider en YouTube. Excelente. Así mismo. No está fantástico. Lo voy a buscar. En República Dominicana tenemos unos personajes extraordinarios y la realidad supera la ficción. ¿Qué les pasa a ustedes cuando ven que personajes que no necesitan, que cómo agregarle azúcar a la miel, que ya está, que no le tienen que agregar nada, vienen y le cambian algo que no va. En el caso de Rubirosa que participé en la película, le agregaron cosas a Rubirosa, primero que él no era, que es la verdad porque hay que ser honesto, él nunca le apuntó a Trujillo con un arma o nunca era amigo supuestamente de unos haitianos ahí, o sea, estamos hablando de un tipo del jet set, de la élite y demás. ¿Cuáles personajes ustedes entienden que no hay que agregarle nada fantástico porque ya su historia de por sí es cinematográfica? Bueno, lo que pasa es que la parte de lo que tiene que ver con ese agregado creativo, por lo general los cineastas lo justifican como para darle un poco de tensión, entretenimiento, entretenimiento, diferente como a un documental que sí tiene que respetar un poco ya la parte de que biográfica, exacto, que tengo que dar esa información. Aquí hay que entretener en las películas y se buscan ese tipo de estrategia. Ahora bien, ¿qué personaje quizás no necesita un agregado, verdad? Bueno, esa misma historia de Frank Tavares, eso es algo que hay que escribirlo como... No, claro, ese video incluso tiene un récord aquí en la plataforma. Más de tres millones de vistas. Esa historia es impresionante y uno siempre habla con personas que saben del área. A mí me gusta mucho el tema de los Olimpos, de los tops, de cuáles son los mejores, las comparaciones son muy interesantes. Hay tres películas que yo considero que todo ser humano debe ver en algún momento en su vida. Me gustaría que ustedes dieran tres que recomienden. En mi caso particular, yo mencionaría rápidamente Casa Blanca, yo mencionaría Ben Hur y yo mencionaría El Padrino. En el caso de ustedes, ¿cuáles películas ustedes dicen usted tiene que verla antes de que su ciclo biológico termine? Bueno, nosotros realmente promovemos el cine dominicano y dentro del cine dominicano las películas que entendemos que por ejemplo se podrían presentar de cabeza un es veneno de Tabaret Blanchard. Es una película para nosotros top, no solamente por el tema de que es una película en cuanto a la biografía, que sea buena y todo eso, sino que tanto biográfica siquiera es, tiene sus licencias. Realismo mágico. Realismo mágico, sí. Pero el punto principal es más por la revolución cinematográfica que nosotros entendemos que tiene Tabaret. O sea, estamos hablando de que él tiene un punto de inflexión en la forma de cómo dirige y edita, o sea, y hace el montaje. Tiene una parte dos, ¿no? Tres partes. Son tres partes. Sí, tres partes. Ahí va una. ¿Y las otras dos serían? Bueno, en la... Dominicana. Dominicana. En la parte José María Cabral, Otel Coppelia. Otel Coppelia. Otel Coppelia fue muy buena película realmente. Y ya yéndonos un poquito más lejos, es un pasaje de ida. Ah, de Gliberto. Sí, muy bueno. De Gliberto. Sí, hay algo que... Primero preguntarle que nos hable un poco más de ustedes, si estudiaron cine, o sea, la importancia y la preparación que ustedes tienen. Y la segunda pregunta es, en YouTube yo lo veo casi todos los días y digo, oiga, pues esto fue tan extraordinario que aparece que fue ayer, que fue la película del hoy extinto Luisito Martín, Nueva York. Incluso, la vuelta es, dice, wow, todavía, desde ese tiempo para acá, ustedes como cineastros conocedores, ¿qué fue ese impacto tan fuerte de esa película de Nueva York? Tanto la una como la tres, porque ellos no pusieron la dos, la tres. Porque la segunda parte son malas, recuerdo que ese era el eslogan. Que impactó tanto al país. Bien, bueno, la parte, vamos a empezar, digamos que de atrás para adelante, ¿verdad? O sea, la parte de lo que tiene que ver directamente con Luisito, de hecho, nosotros tenemos una propuesta dentro de los videos que tenemos cortos en Instagram para que se haga una biografía, una biopic también de Luisito, que es con Colombia Alcántara, que la propusimos en ese momento, porque ella ya tiene Te voy a dar una propuesta. Ahora que Tolentino menciona lo de la vuelta, el moreno venezolano podría ser el motoconcho que llegó a Nueva York. El motoconcho. No sé si tú conoces el personaje del motoconcho que llegó a Nueva York, que fue el tipo que popularizó esa frase que dice Tolentino. Ben Dantó. Ben Dantó, Nueva York de la vuelta. Ustedes hicieron un segmento. Sí, que él narraría la travesía de lo que hace un dominicano para irse por Centroamérica y cruzar la frontera en México y llegar a Nueva York. La historia ya culminó. Lo deportaron para acá. Dígase ya. Lo deportaron ya. Bueno, él publicó anoche, se le dio a toca viajar lo que quería, malas noticias. Pues parece que ya le toca volver. Pero, es una historia triste, pero tiene su moraleja. Entonces, yo creo que esa es una historia que debería ser llevada al cine y más aprovechar el boom de que hay mucha gente que está tomando esa vuelta sin saber todo lo que eso implica. Y por si no se enteraron, Guatemala ya impuso visa. Exacto. Así estaremos, así poco a poco. Nos van a ir cercando. La pregunta de la preparación de ustedes, ¿son fanáticos del cine o forman parte de la industria de otra forma? Sí, bueno, miren, nosotros, bueno, yo estudié realmente arquitectura, hice una maestría en urbanismo, pero realmente en el caso de Elvin es músico y ya tiene mucha experiencia en la parte de las producciones audiovisuales. Nosotros tenemos una empresa que es un estudio creativo que se dedica a la parte de producciones audiovisuales. Inicialmente empezamos produciendo este contenido para el sector turístico con realidad virtual y realidad aumentada, un poco como estrategias comerciales y de publicidad para el sector. Sin embargo, pues la empresa fue evolucionando y estamos en la parte de preproducción de un largometraje y en la producción de un coorto. Y en la parte de la experiencia, pues bueno, como mencioné, Elvin también tiene experiencia en la parte de tecnología porque, bueno, un poco de todo ahí ya... O sea, urbanismo, ¿tú hiciste? Me encanta eso. Ay, Dios mío, y cuando tú andas en esta ciudad con tu otro tapón, que yo estudié eso, ¿qué tú piensas? Señora, ayer yo me moví porque si tú duras tres horas para llegar. O sea, tú te vas ahora en vivienda, ahora, ahora, ¿qué hora? Usted llega... Mañana. ¿Qué tú piensas? Pero aparte de eso, en sentido general, lo verde que debería haber de aquí, o sea, ¿cómo tú evaluas tu ciudad? Bueno, ya eso podría contarse en una historia por una película, pero sí, realmente, yo creo que la clave está en un transporte mucho más eficiente a nivel global, a nivel masivo, y pensar en mejorar la estructura del sistema urbano para el que camina, ¿verdad? Cerrala y vuelve la sección. Hay una anécdota que siempre me ha chocado, que fue una vez que Almodóvar vino a la República Dominicana, que estaba en un barrio. Está diciendo que es esto. Y un joven dominicano que ahora trabaja en esta plataforma, se le acercó y le dijo a Almodóvar que él tenía una idea. Y Almodóvar lo que le dijo fue, tú me estás diciendo a mí que tú tienes una idea. Yo tengo 10 minutos parado y tengo como 50 ideas ahora mismo. Estúpido. Exacto. ¿Por qué ese chingo? No, porque no sé qué palabra utilizó, me imagino que... Exactamente, algo así. Entonces, ¿qué ideas ustedes creen, por ejemplo, de historias dominicanas que todos conocemos, que le hacen falta al cine y que no se han explotado? La ciguapa. Bueno, esa la hizo Alfonso, yo creo. Pero eso fue una serie. una serie. Bueno, nosotros incluso tenemos algunas propuestas de aquí. ¿Cuál es, cuál es, cuál es? Por ejemplo, nosotros estuvimos pensando bastante en que Honey podría interpretar muy bien a Cassandra Damirón, la historia de Cassandra Damirón. ¡Guau! Desde el punto de vista de lo que tiene que ver, contando un poco cómo fue esa época de los artistas en la época de Trujillo. Exactamente, la era de oro de la voz dominicana. Exacto, y como ustedes se recuerdan, ella, digamos, tuvo su repunte, fuera de la parte de la educación que tuvo en el arte y todo eso, con la Feria de la Paz, que ella preparó rápidamente, se le ingenió y preparó un, digamos que un... una producción de bailarines y eso, y eso la posicionó con Trujillo y ahí empieza a darse ese nombre, a explotarse. Entonces, Cassandra necesitaría, entendemos que esa película. Gracias. Y además, ella, entre los artistas, ella trataba de mediar entre uno y otro para cuando había conflictos. Era interesante. Y Johnny es productora. En el caso de Gaby también tenemos... Porque Gaby, tu vida también puede ser una película, pero bueno, aparte de... Gaby de Zangles es Gaby de Zangles. Podría ser, interpretar a René Clank, que era la esposa del presidente Guzmán. Y sería una historia muy interesante porque es ver la historia del presidente, pero contada a través de la perspectiva de la primera dama. Sí, pero... O sea, hay mucho morbo siempre en la historia de Guzmán por el tema de su final. Pero si se cuenta a través de una mirada un poco más noble como la esposa, porque también las historias en función de quién se cuenta, de quién la va contando, tiene una forma, un carril diferente. Como Gaby tiene ese swing así un poco glamuroso, con una señora Clank, y le daría... Evidentemente las personalidades son diferentes, pero sí el rol, el reto de un actor es básicamente convencer. Sí la vimos ahí como potencial para... ¿Sabes qué me llama la atención? Pero poderosamente. Hemos hablado de cine muy poderosamente. Hemos hablado de cine, mencionado series, dominicanos, internacionales, y no hemos... Hemos mencionado creo que una sola vez humor. Nueva York. Sí. Se puede catalogar, ¿verdad? Como una película de humor. Drama, humor. Pero resulta que cuando uno piensa en el cine dominicano contrario a esta conversación, como que lo primero que llega es el humor. Me gustaría saber su percepción, ni contaminaré la pregunta, la dejaré bien abierta, sobre el humor y el cine dominicano. Bueno, mira, justamente era un poco esa percepción o ese comentario que hace el gurú. Es justamente un poco de la percepción global que tiene quizás el dominicano de su propio cine. Y un poco de ahí nace el proyecto de Shot Insider para quizás desmitificar la idea y la concepción del cine. Hay comentarios, la mayoría de la gente, mucha gente dice, mira, el cine dominicano es malo, el cine dominicano solamente hace comedia, el cine dominicano solamente lo interpreta las mismas personas, la misma gente del medio. Y esa percepción un poco es lo que quisimos tratar en el proyecto. Un poco el objetivo es ese. También quizás como personas como Julito Jacín, que lo vimos en una entrevista aquí también, decir que no ve el cine criollo, quizás despertar y ver que sí hay buenas propuestas, que sí hay muy buenos trabajos técnicos y también en el caso de las comedias que se hacen, porque tenemos el caso del cine de Robertico, y un cine que técnicamente tiene muy buena calidad. Ya, bueno, la percepción, el gusto que tenga la persona de ver comedia o ver otro género, pero... Para mí es doloroso ver como Cuba aplaude nuestro cine, independientemente cual sea, aplaude las figuras que salen en ese cine, son fanáticos, los cubanos. Y los puertorriqueños. Y los boricuas. Y que nosotros los dominicanos aplastemos tanto. Me parece irresponsable asumir que comedia es sinónimo de poca calidad. Un drama puede ser malísimo, y lo he repetido muchas veces, y una comedia puede ser brillante. España y Argentina hacen comedias brillantes. Para eso, hay que ver mucho cine para darse cuenta. Un drama no le garantiza a usted absolutamente que va a tener una pieza maestra. Un guión, un buen guión, le garantiza a usted tener una pieza maestra. Aparte, la vida no es solo drama, ni es solo comedia. Usted puede ser, usted puede hacer un drama que tenga pinceladas de comedia, porque eso es la vida. Usted se rió un día, otro día llora. Ahora, hay películas como Beautiful, que yo la veo una sola vez en mi vida, porque son películas muy fuertes. Pero muchas veces tú necesitas irte a la cama feliz, contento de ver, yo quiero ver a Jennifer Aniston ahora, haciendo una comedia romántica. Todo tiene que coexistir. Obviamente, que tenemos que mejorar, en todo tenemos que mejorar, pero caramba, también llevamos el cine, porque aquí, los que hablan, no han ido a ver a Cocote, al cine. No fueron a ver Carpintero, al cine. No fueron a ver Más que el Agua, al cine. No fueron a ver... ¿Otel Copelia no la vieron al cine tampoco? No la fueron a ver tampoco. No saben que hemos estado nominados en Locarno, que hemos ganado festivales, que hemos ganado Primera Mirada en Panamá, pero para eso hay que investigar del cine local, que el cine local no tiene una sola mirada. Pero o sea, que esa percepción, esa percepción, que tiene muchos críticos... Es necesaria, pero no llevar... Pero no lleva a nuestro cine. Señores, el cine mexicano no es lisonjero, gurú. Tú tienes que ir a un set y ver cómo se hace el cine. Claro. Y ver el esfuerzo, qué significa. Pero la crítica es importante. Sí, pero... Lo que te iba a decir que, por ejemplo, esa percepción... cuánto duró para desarrollarse? Esa percepción es global. ¿Sabe por qué? Porque los premios tienen mucha culpa de eso. Los Globos de Oro, que lo hace la prensa internacional en Hollywood, divide la categoría. A las comedias y a los musicales lo pone como otra cosa. Y tiene un premio para la mejor comedia y un premio para el mejor drama. ¿Y cuántas comedias en serio han premiado los Oscars? Ellos mismos están predispuestos. Exacto. Es una percepción global. Pero es un musical. Sí, pero... Pero no... Una comedia, comedia. Bueno, pero... Ahí me gustaría aportar algo. Lo que sucede es que, por naturaleza, lo popular tiende a tener rechazo. Sí, exactamente. Principalmente de los que son los top, o sea, de los profesionales. Igual pasa con las películas taquilleras, las rechazan. Y en la música. Y en la música. Eso sucede mucho. Como las películas más taquilleras son evidentemente las comedias, de hecho, dentro del top de películas más taquilleras en este país son comedias. Sin embargo, no son las que más se producen, pero sí son las comedias las que están en el top. Y son las mejores. Porque quizás, quizás también, yo pienso en un caso que ganó mejor película, Gladiator. Gladiator. Fue muy popular. Sí. Y generó mucho dinero. No, ya, Avatar. Y Titanic. Y el Señor de los Anillos, parte 3, El Retorno del Rey, está en Pate, con Titanic, y con Ben Hur, como las más ganadoras de Oscars en la historia. Sí. O sea, estoy buscando como el otro lado de la moneda. Porque quizás hay una razón válida de por qué los más grandes han descollado en el drama. O sea, hay que ver también la exigencia, ahí que me ayude, Jony, la exigencia interpretativa de Humphrey Bogart en Casablanca, si es la misma a la exigencia. Sí, pero por ejemplo, todo está, por ejemplo, yo, hay muchas películas de clásicos de esas que yo, Forrest Gump, no la cambio por ninguna de esas. ¿Entiendes? Un genio. Entonces, Forrest Gump es una comedia. Y ganó. Y ganó, y ganó la mejor actuación. Y ganó. Entonces, ese tipo de cosas se pueden hacer. ¿Cuántas cosas nos ha hecho Woody Allen que se merecen un Oscar? Claro. Y como actores, atendiendo lo que menciona, pasa al revés también. Porque Robert De Niro empieza haciendo películas que tienen que ver con el tema de Gans y ese tipo de cosas. Sin embargo, también ha hecho muchísimas comedia. Entonces, incluso Al Pacino, que era como el que uno lo veía más lejos de hacer comedia, también ha hecho comedia. ¿Y dónde ganó? En el cine, en el cine hay que entender algo. Bueno, hacer reír es muy difícil, señor. Sí, exacto. Hacer reír. Mire, óigame, más fácil, un, entre comillas, comediante, porque repito, Manolo Zuni y Fausto Mata son actores de escuela, para el que no lo sepa, graduados de la escuela de arte dramático, todos ellos. Lumi y Chedi tienen un rango actoral interesantísimo. Más fácil, un comediante pasa al drama y lo hace bien que un actor que solo haga drama pueda hacer reír. Puede quedar muy mal. Tom Hanks. Y hablando local, por ejemplo, Chedi hizo, Chedi hizo la lucha de Ana. Sí. Claro. Exacto. Y vimos a Lumi en Hotel Coppelia, por ejemplo, que fue extraordinaria. Señores, Philip Seymour, que empada de cáncer. Ese tipo tú lo ves en Capote o tú lo ves en cualquier otra película y tú lo ves en Mi Novia Poli y es fantástico. O sea, cerrarte también a las posibilidades porque tú te crees que tú... Señores, Carlos de Carretero hacía televisión y Monina Sola, que son primerísimas actrices dominicanas. Está bien, pero al final sabemos que los premios... La actuación de Chedi, en la lucha de Ana, para mí, eso es lo más grande que yo he visto de Chedi. Pero vayan a ver a Kukin en La Familia Reina. La mejor actuación maculina de las mejores que yo he visto en este país y es un comediante. Y hay una cosa también que para cada artista hay una parte que es más grande que el premio físico que te dan, que es la satisfacción. Claro. Y hay cosas que te hacen feliz. O sea, hay actores, hay artistas que se sienten felices haciendo comedia, hay otros que se sienten felices cuando pueden hacer drama. Y eso todavía es más importante porque el actor, el artista vive de la plenitud que le da su trabajo. Y nadar en varias aguas, señores. O sea, si usted tiene la posibilidad de hacerlo, hágalo, no se cierre las puertas de que un grupo le diga, ay, pero tú eres un actor del teatro y vas a trabajar con Robertico, bueno, hay que comer y hay que pagar apartamentos. O sea, usted le manda un cheque por eso. O sea, también hay actores de Hollywood que trabajan para tener su apartamento en la quinta avenida. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos tenerlo de nuevo aquí a Elvin, a Melina, porque aquí cuando... Merlina, yo le voy a decir Merlina. Cuando se habla de cine, aquí los ánimos se caldean. Ustedes... si, si, uno y yo no nos ponemos de acuerdo. Gracias. aquí dijeron algo que parece que lo van a dejar pasar. ¿Qué? ¿Qué? Ella dijo que Robertico hace buena película. Sí. A nivel técnico, o sea, tú sabes lo que es la fotografía, un jangel, un doli, además, te voy a decir algo. Para mucha gente que si va... ¿Te puedo decir algo? Para mucha gente que si va al cine dominicano, que si paga su boleta, que junta a su familia y sale un domingo, en vez de ver Netflix, va al cine a ver películas, elige por sobre muchas otras ver esa. Entonces, para ellos, esa sí es la mejor película. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Robertico, para nosotros, Adán San. ¡Gracias! ¡Gracias!